bienvenidos a todos a uno de ustedes, estamos acá en un nuevo video bueno esto ha salido hace 18 horas pero es casi nuevo, es que salió muy pero que muy tarde como pueden estar viendo ahora mismo Bloxing News puso en su twitter ahora eres capaz de crear y unir hasta 100 grupos en roblox, no importa si tienes premium o no osea que vamos a poder crear grupos y unirnos a grupos totalmente gratis, sin ser premium así que vamos a ver y vamos a crear nuestro grupo obviamente, acá estamos en roblox, vamos a irnos, yo no soy premium ni nada vamos a irnos a grupos y vamos a crear nuestro grupo y vamos a ver si es verdad que no podemos unir a más de 5 vamos a ver, vamos a ver primero si podemos crear nuestro grupo, crear grupo a ver, a ver si nos deja, bueno si nos deja, obviamente hay que poner 100 robux, solamente lo puedes crear sin ser premium y tenes que pagar 100 robux totalmente gratis no es, pero bueno vamos a ponerle a nuestro grupo esperen un segundo ahí estamos, vamos a ponerle familia osas y acá nada y bueno, obviamente hay que pagar 100 robux cuando tenga 100 robux vamos a crear el grupo, ok pero por ahora no la vamos a crear porque no tengo 100 robux todavía así que ahora vamos a ver si nos podemos unir a más de 5 grupos a ver, vamos a irnos a grupos bueno, estoy unido a video simulators que es un grupo a ver, estoy unido a video simulators a ver si esto carga por favor hola no carga ay roblox, roblox por favor cargame, cargame, roblox eh, bueno un año después roblox, por favor eh, roblox roblox, ahí está 1, 2, 3, 4, 5 estamos unidos a 5 así que sí, se pueden unir a más de 5 así que esto sería toda la información del día de hoy si tienen 100 robux yo les recomiendo que se lo gasten en esto o no, tal vez no pero bueno nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós